Muy aficionada a los tres de la verdad. ¿Qué esperas del equipo? Uy, pues que den lo mejor de ellos y que pues ganen la temporada. ¿Qué te pareció la playera? Es súper bonita, me encantó. Ahora comprando. ¿Le invitaron a la gente para que la compren? Sí, va a estar. Está muy bonita la verdad.